Otra de una misa voltaje Y esta vez lucharemos juntos para proteger a la diosa Atina ¡Dori! Pero es inocente de saciarme con el poder de ese nivel tan inferior Prefiero mandarme yo mismo a que te majes tu caballero dorado Y cuando la rosa blanca haya extraído toda tu sangre, ¡tú morirás! ¡A favor, Ayoria! ¡Relámpagos de voltaje! ¡Ayoria! ¡Quiero! ¡Dite a un misilio! Seiya, cuento contigo Dale fuerza una vez más a mi cósmico, Atina No dejaré que nadie vaya a ser No puedes ir No puedes detener hasta el límite ¡No puedas detenerme! ¡Soy voy a bajarte! ¡Nuva te deshacate de acuerdo! Yo seré quien gobierne el mundo ¡Ja, ja, ja! ¡No te amora! Deberías saberlo si es que eres un gato ¡Aquí! Es por Atenas ¡Soy yo! ¡O es un gato! Te lo he dicho antes Aunque haya perdido mis cinco sentidos Mientras perdure encendido el fuego de mi vida ¡Yo combatiré! ¡Elégrate, copo!